Más de una vez más guana, porque no me sienten Es una época cubana, y me va a ser sura Más de una vez más guana, me va a ser sura Es una vez más guana, me va a ser sura Es una vez más guana, porque siempre me va a ser sura Porque me despido, yo te llevo a dos tejedas Y me va a ser sura paid off Más de una vez más guana, me va a ser sura Pero tú le dueces más guana, me va a ser sura Te llega, me va a ser sura La verdad, que me va a ser sura ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!